Para solucionar la problemática de sequía en diversos municipios del estado, Alfonso Durazo anunció que se continúa trabajando en un programa para garantizar agua a las y los sonorenses. El gobernador de Sonora explicó que este programa está planeado realizarse en los próximos 30 años, con independencia de qué partido político gobierne durante ese tiempo. Este es uno de los grandes temas. No podemos estar año con año repitiendo a los filósofos de mi pueblo con el Jesús en la boca. Tenemos que hacer un planteamiento de largo plazo que nos garantice que el estado va a contar con agua suficiente para consumo humano, industrial, agropecuario, por los próximos 30 años. Vamos a presentar a un grupo de trabajo que ya está avanzando en este tema. Pero les vamos a ir compartiendo la información para llegar muy próximamente a una propuesta en la que espero se sumen todos los actores políticos, sociales, empresariales, toda vez que en mi gobierno, son seis años, nos corresponderá hacer una parte, pero sentaremos las bases. Por eso es importante el consenso en esta propuesta, porque lo ideal es que la planeación, como en otros países del primer mundo, no esté sujeta a planeación de largo plazo estratégica, no está sujeta a la visión política del gobierno en turno. Informo para Proyecto Puente, Mari Montijo.